Además de los conflictos internos, Camacho Quiroz tuvo tiempo para hablar también de sus opositores en Guanajuato y pidió que sea reactivada la investigación sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos para la refinería fallida, refinería de Salamanca, lo que fue denunciado en el año de 2013 por la fracción de diputados locales del PRI. No se sabía bien a quién se lo estaba pidiendo, la averiguación se encuentra en manos de la PGR, que es organismo federal. Tras participar en dos eventos proselitistas, con José Ángel Córdoba Villalobos, candidato de la coalición Juntos para Servir, César Camacho indicó que debe ser retomado este tema, esta investigación, pues los guanajuatenses exigen y merecen que se haga justicia. Curioso, los periodistas aquí no habían tocado este tema hasta ahora. En junio de 2013, los 11 diputados de la fracción del PRI en el Congreso de Guanajuato presentaron una denuncia penal ante la delegación de la PGR por tres asuntos polémicos ocurridos en el sexenio de Juan Manuel Oliva. La compra de terrenos para la refinería, la compra de terrenos, liberación de derecho de vía para el tren interurbano y la construcción, compra de terrenos y construcción de la Expo Bicentenario. Este fue el ángulo local frente a sus opositores panistas que abordó César Camacho. Se dice que... Que se aplique la ley con toda su firmeza y todo su rigor a quien se justifique que ha, por acción o por omisión, que ha violado el barco jurídico.